En este video yo te quiero presentar una fragancia elegante, formal, pero bastante barata. Te quiero presentar Perry Ellis Reserve. Una fragancia que merece ser probada, créeme. Esta es una fragancia varonil y elegante. Sus notas son lavanda, maderas exóticas, musgo y almiscle. La combinación para una fragancia fresca y limpia. Aunque tiene notas cítricas, tiene un toque amargo bastante formal. El almiscle le da ese toque de mucha limpieza. Desde el inicio, esta fragancia impresiona y se mantiene constante en las notas medias con sutiles toques florales que añaden más formalidad. En la fase final, la fragancia cede espacio para que las maderas tomen el control de manera contundente y siempre transmitas la misma elegancia. Esto fue una reseña express y este es tu momento decisivo. Porque ahora sí, vamos a hablar a fondo de esta fragancia. Estás invitado. Empecemos por este aroma que la verdad, la primera vez que lo li me sorprendió bastante. Créeme, porque yo me esperaba una fragancia de lo más normal. Me esperaba una fragancia de tipo, obviamente, Perry Ellis. Que sé que trata como que de emular a otras o de prestar unas prestaciones buenas. Entonces yo me estaba esperando algo normal. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando lo li dije, oye, esto se siente bastante elegante. Pero se siente bastante fresco. Me llegó a la mente este tipo como de fragancia tipo Starwalker. Así que una fragancia que ocuparía como para casi cualquier ocasión. Y sé que voy a ir bien. Entonces eso me tomó por sorpresa. Yo esperaba tal vez una fragancia un poco más maderosa. Y tal vez con unos toques alcoholosos. Y no, nada que ver. El inicio de la fragancia sí se sintió algo alcoholoso, te voy a decirlo. Pero es que así cambió. O sea, cuando salió la fragancia y yo era la primera vez que la probé. Dije, ok, se siente alcoholoso. Pero enseguida empecé a sentir el aroma y todo lo demás. Dije, ok, esto es algo que me lo tengo que llevar. Y pues bueno, aquí está conmigo ya casi por terminarse. Son de estos perfumes que los vas a poder disfrutar siempre y en casi cualquier momento de tu vida. Porque si bien es una fragancia que como te digo tiene este toque como un poco más formal. Tirándole una parte un poco más elegante. Por su precio la vas a poder ocupar siempre. No sabes que ponerte el día de hoy para ir a la oficina. Ni siquiera lo pienso. Pero que va a ser una salida. No lo pienses. Pero es que voy a salir con mi esposa. No lo pienses. Pero es que simplemente no sé que ponerme y hace calor. No lo pienses. Porque justamente lo más rico para mí de esta fragancia es que se siente completamente ligera. Ligera como esta parte sintética porque si se siente sintético pero rico. Esta parte ligera está sumamente marcada que la almiscle le da ese toque limpio. Entonces es una fragancia que en mi caso podría decirte tal vez yo la disfruto mucho. Porque aquí en el puerto de Veracruz vaya que hace calor. Entonces para mí una fragancia que se sienta así de limpia está excelente. Amigo pero no puedes continuar viendo este video si antes no estás suscrito. Y te voy a decir por qué. Porque vienen muchos más perfumes y no solamente eso. También quiero anunciarte. Por ahí voy a estar regalando algo por ahí. Porque un suscriptor nos regaló unos perfumes. Y también ahí me comentó. Quiero que alguno de estos perfumes los compartas con la comunidad. Así que estate pendiente porque vienen estas sorpresas. Para que sepas cómo puedes tú llevarte uno de estos perfumes. Que a mí me han gustado muchísimo. Pronto vamos a ver cuáles son. Así que toca la campanita y déjanos un like. Así como también tu comentario sobre qué estás obteniendo tan mejor de lo que es Terry Ellis Reserve. Y sin más que agregar amigo continuamos con este video. La lavanda está ahí haciendo todo ese trabajo de que te des, te toque como de barberías. Como que esta parte de colonia, perdón, de esta parte de colonia clásica. Pero al mismo tiempo hay un acorde verde ahí que se siente sumamente bien. Y que esta nota es del musgo que tiene la fragancia. Y justamente le da como un verde amargo. Yo así tal vez lo puedo interpretar, un verde amargo. Que la hace rica, que la hace varonil. La bergamota le da la frescura necesaria para que todo el tiempo se sienta fresca. Pero el aroma está muy rico y todo. Simplemente no es nada nuevo ni es nada por positivo. Es un acorde elegante, verde, fresco, cítrico con lavanda. Lo vas a encontrar en muchos. ¿Cuál es la parte que a mí me sorprendió la fragancia? Que todo esto, desde su salida, te da esta idea y la empieza a proyectar un montón. Esta fragancia con 3, 4 sprites que te eches va a oler bastante bien. Ya si tú te quieres echar más, adelante es a tu gusto. Yo me pongo más. Pero, créeme, con 4 tú ya estás yendo muy bien. Entonces una fragancia que aparte de que es económica, tiene una muy buena proyección. Y entonces la vas a poder sacar mucho más provecho. Y te va a durar bastante. ¿Qué más podríamos pedir? Para mí esta es la fragancia perfecta para que tú puedas ir a la oficina. Siempre y cuando cuides las atomizaciones. Porque así como Starwalker también está muy rica para la oficina. Y ahí sí puedes echarte más. Mira, no pasa nada. Úsala adelante. Se va a ir de todos modos como en unas 2, 3 horas. Pero ahí está bien. Esta no. Esta tiene todo lo contrario. Duración y proyección están muy, muy bien. 6 horas de la fragancia proyectando bastante bien. 8 horas ya comienza a descender y no queda ni siquiera ras de piel. Simplemente comienza a proyectar menos. Pero es que todo el tiempo está ahí. Cuando menos, a mí, y créeme, la primera vez que yo la compré, la empecé a usar. La dejé un rato ahí que no la estuvo ocupando durante un tiempo. Y cuando la volví a usar, dije, ok, esto es algo que de verdad proyecta bastante. O sea, me seguía impresionando esta parte de su proyección. Como fue, me pasa el tiempo y ya ha pasado unas 4 horas. Esta parte tan fresca, cítrica, comienza a descender un poco. Y comienza a darle lugar justamente, como lo comenté al inicio, a la parte del musgo y a las maderas. Y esta parte creo que es algo que se disfruta mucho. Ya ha pasado ese tiempo. Porque te va a hacer sentir con bastante presencia. Y al ser una fragancia que no es tan propositiva. Que no es tan un acorde, algo novedoso. No, sino va a lo seguro. Esta combinación de madera simplemente es que te sienta la fragancia masculina. ¿Me explico? Está como que en esta área que puedes ir a la segura. Aún así, creo yo que no es un aroma que lo vas a estar oliendo por ahí todo el tiempo. La verdad es que yo ni siquiera sabía que existía la fragancia hasta el día que la adquirí y la probé. Entonces, no es un aroma que todo el tiempo va a estar ahí. Sí que te va a dar, para mí, para mí, voy a decir, a mi perspectiva. Cuando yo lo olí, me enseguida pensé en fragancias de estilo Starwalker, Acuadillo Profondo. En ese tipo de fragancias que son versátiles, formales, que se sienten ligeras. Que se sienten como para de uso diario y que se están muy bien. Esa fue la idea que a mí me dio la fragancia. No quiero decir que se parezca a esas, no simplemente, como que esa es la idea. Y creo que es uno de los tipos de fragancia que más se adaptan a la vida de la gente. Porque se puede ocupar en cualquier momento y siempre puedes ir a la segura. Esta, nunca alguien me ha dicho, a pesar de que por momentos me la ocupé así bastante, me eché bastante. Nunca me han dicho, oye, ¿sabes qué? Ya me hostigaste. A lo mejor lo pensaban, pero cuando menos nunca me lo han dicho. He visto algunos comentarios de esta fragancia donde dicen que no les gusta porque los hostiga mucho y que está invadiendo al espacio de las personas. Créeme, me llegué a echar 10 atomizaciones de esto y nunca me dijeron, oye, me estás hostigando. Entonces creo yo que esto habla de que el aroma es un aroma que sí le gusta a las personas. Edad de uso de esta fragancia? De 20 años para arriba. ¿Por qué? Porque así se siente algo formal. Aún así, está perfecta para ir a la universidad. Creo que está sumamente bien si cuidas tus atomizaciones. Y de verdad, ahí dependerá, entre más grande sea, lo vas a poder ocupar más de uso diario y está sumamente fresca. ¿Para usarla en qué clima? En un clima caluroso. Queda perfecta para el frío. Creo que ahí sí ya hay muchas otras mejores. Pero para un momento caluroso y no tienes nada que ponerte, úsala. Y créeme, está sumamente bien. Diga, me echalo, me traigo a mi café. Vestimenta, vuelvo a decir, es una fragancia que por esta nota verde sigue siendo un poco formal. Entonces creo que de playeras polo hacia arriba, lléndote más hacia la parte formal. Creo que ahí es donde se va a lucir mucho mejor la fragancia y no vas como que a desentonar. Pero amigo, lo más importante es qué es lo que tú opinas de esta fragancia. Así que déjame saber en los comentarios si ya la has probado o qué es lo que tú opinas. Si es que coincidimos o si el blog me dice, Jeffred, estás loco, esta fragancia huele horrible. A mí me gustó mucho, pero me gustaría saber tu opinión. También no te olvides de tocar la campanita para que se da pendiente de los demás perfumes que vamos a estar subiendo. Y otros videos que también van a estar por ahí en el canal. Porque ahora sí, hay varios, varios que grabar que lo tenía ya pendientes. De hecho, si escuchas un poco ronco, es porque estuve enfermo. Pero amigo, aquí estamos y vienen muchos más perfumes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Mil bendiciones.